Es que aquí puedan nuestros hijos venir a tomar clases de algo que les sea útil con lo que puedan aprender y mejorar sus conocimientos que aprovechen el tiempo en las tardes que estén en posibilidades de aprovechar el tiempo en materias que son útiles que puedan tener acá círculos de lectura que puedan recibir clases de estilismo que haya equipos de cómputo para que aquí puedan hacer sus tareas para que puedan estudiar la preparatoria que las mujeres puedan venir a tomar clases de Zumba que tengan actividades permanentes en materia de cultura en materia de educación y en materia de deportes pero que esta comunidad agradezco la presencia de todos ustedes nos ayuden es el primer caso de todo el municipio en el que inauguramos unas instalaciones como estas las vamos a replicar las vamos a repetir en otras comunidades pero el potero es el primero es el número uno y siempre el número uno ¡Jueva a mano! ¡Jueva a mano! pues darle las gracias al presidente a todo el apoyo que nos ha brindado estos parques de saber son unos cursos muy importantes para toda la comunidad especialmente para las mujeres porque gracias a esos cursos podemos este tener fuerte desempleo pues que muchas gracias por su apoyo gobierno de Taxco historia con futuro